en recibir a un partidazo de honor. Ponemos nuestra voz solemne, ponemos nuestros aplausos elegantes. Bravo, bravo, recibimos a Martín Ramos. Tú eres comunicador deportivo, narrador, generador de contenido, eres un chamón muy joven, pero ya tienes mucho rato metido en el mundo del fútbol nacional. ¿Cómo estás Martín? Muchas gracias Rodri, muchas gracias Oscar por la invitación. Para mí un placer como siempre compartir con ustedes y felices porque nuestro vino tinto sacó un empate súper valioso en el Preolímpico y podemos estar aquí en Caracas presenciándolo. Así es. Martín, ¿cuántos años tienes? 17, 17 años. ¿Qué vas a estudiar? Dime qué te gusta. ¿Qué te gusta? Quiero estudiar comunicación social, quiero ser periodista deportivo. Queda claro. ¡Qué sorpresa! Queda claro y además sabemos ya de mucha gente que está en el medio que te va conociendo, te vas haciendo tus nombres de temprano, cosa que es importantísima. Poco a poco vamos, sí. Bueno, desde 2018 yo estoy creando contenido en redes y eso y estamos ahí cubriendo a la selección actualmente y eso me tiene muy feliz que poco a poco el trabajo va dando sus frutos. Claro, Martín, pero lo has hecho a niveles que no necesariamente, o sea, hay personas que no, que tienen mucha más trayectoria que todavía no están en el mismo nivel. ¿A qué me refiero? Y lo digo desde el mayor elogio para ti, con mucha responsabilidad, siendo un chamo, acreditaciones, o sea, hay un proceso de formalización en lo que has venido haciendo para compartir este contenido. Es decir, por ejemplo, ¿estás acreditado para el Prolímpico? ¿Estás en zona mixta ayer pospartido de la Vinotinto? Sí, sí. Bueno, yo creo que eso se da por el trabajo bien, como tú lo dices, y porque estamos ofreciendo quizás cosas distintas en redes que a la gente le llama la atención y, bueno, he tenido el apoyo de la federación de Conmebol y eso es algo positivo para mí que me impacta mucho y estoy muy agradecido. Bueno, que además es muy fino que haya un chamo creando contenido, que le hable a otra gente, que conectas de otro lugar y creo que es fundamental que las federaciones y todo este tipo, todas las instituciones entiendan que hay maneras diferentes porque tú vas a conectar de una manera diferente con una audiencia diferente cuando se lo dices a gente de tu misma edad que puede gustarle el fútbol como a ti, pero quizás a lo mejor un periodista que no tiene de ninguna manera menos mérito, o sea, tiene un trabajo diferente en otras plataformas, con otras credibilidades, pero dice, oye, qué fino que me lo pueda decir alguien como yo. Qué fino que también me lo pueda decir alguien como yo. Es que eso es lo que me ha pasado con futbolistas ahorita en el Preolímpico, por ejemplo, he notado que, bueno, no sé si conocen, Claudio Echeverri, un futbolista súper importante de la selección argentina, él frenó en zona mixta con periodistas quizás mayores que yo, estuvo hablando y luego me ve a mí ya al final, casi cuando se está yendo y se frena otra vez, cuando ya le habían dicho que no se podía frenar y se frena, y habla conmigo y habla. Claro, ve el chamo y dice, wow, ¿qué es esto? El 2 de enero cumplió 18 años, o sea, él tiene mi misma edad, y tenía mi misma edad cuando comenzó el año, 17. Es un chamo que ya fichó el Manchester City y que está jugando este Preolímpico acá y que está siendo súper clave con la selección argentina. Me pasa con David Martínez, que es uno de los futbolistas más importantes de nuestra selección. Fue el primer golazo de ayer. Sí, una locura. No fue centro, fue pensada. Sí, obvio, obvio, obvio. Fue pensada y creada por él, porque da un pase, se la devuelven, se lleva a dos jugadores de Argentina y la termina clavando. Mira Martín, y como, o sea, porque es que quiero hablar con Martín, el chamo, chamo venezolano, no el periodista. Ok, ok. Estar ahí, porque es que es muy emocionante, más allá de que vimos un video tuyo, yo creí que tú estabas viendo la televisión. No. Estás en la zona mixta, tú te pierdes el gol, el gol del 2-2 en el 97, fue el 96. Sí, en el 96. Porque tú bajaste a la zona mixta a prepararte para entrevistar. Y yo creí que tú estabas viendo la televisión, lo que estabas era escuchando el rugido del estadio. Correcto, correcto. Nosotros, porque generalmente cuando termina el partido, bueno, cinco minutos antes, o sea, el 85, 86, 87, nosotros bajamos a zona mixta para agarrar un buen sitio, un buen lugar, acumular nuestros equipos para entrevistar a los jugadores que salen por ahí 40 minutos después del partido, pero tenemos que agarrar un lugar adecuado. Y bueno, irnos preparando, pensando las preguntas. Entonces, al partido le agregaron bastantes minutos, se logra pitar el penal, hay penal, pero se escucha primero cuando van a revisar el bar, se escuchan los gritos de la gente. La gente pidiendo. La gente pidiendo que revisen el bar, se revise el bar cuando dan el veredicto final, el árbitro pita el penal, ahí se escucha un rugido importante del estadio. Y nosotros nos preparábamos, estábamos viendo Twitter y sí, había penal para Venezuela. Y nada, se pone el estadio en silencio, estamos todos en silencio ahí con todos los colegas en zona mixta, y escuchamos... La locura. La locura, la locura. Vayan viendo en Martín Ramos TV, está ese momento tan bonito, y después pasa a tú, entrevistándote a Lasco Segovia, a Martínez y tantos otros jugadores, en ese tú a tú, pero yo no estoy hablando con Martín, el comunicador deportivo. Ok. Martín, el chamo. Sí, no. Y en ese momento, tú tienes que controlar muy bien tus emociones, porque es que yo me imagino, yo, Rodrigo, a mis 17 años, haciendo algo que me gusta mucho y teniendo al frente a la gente que... Rodrigo ahorita, que era los 17, Rodrigo ahorita. Pero ¿sabes qué es verdad? Porque en este medio hemos tenido la fortuna de conocer a mucha gente muy importante, músicos, personajes, actores, pero con los futbolistas, a mí me da un temblequeo. Yo veo a Zidane y me desmayo. Y eso que yo no... O sea, yo no he visto a Zidane, pero vi que si a... Una vez que si... Bueno, el zurdo roja no, pero vi una vez que si a Aristiguieta y a Tomás Rincón, a mí me iba a dar una cosa. Ok, te da un asunto. Me iba a dar una cosa. Pero está bien. Pero ¿cómo haces tú para manejar esas emociones? Porque eres muy... Nos tenemos que controlar cuando entrevistemos a Beckham, Rodrigo. No, a mí me da. Yo lo beso a ese hombre. Nos vamos a controlar. No, o sea, es complicado, es difícil, porque a nosotros, por ejemplo, en zona mixta no nos dejan tomarnos fotos con los jugadores. Y por ahí pasa telasco y a mí me dan ganas de tomarme una foto con telasco porque es un jugador que conozco su proceso, tengo tiempo siguiendo lo que viene haciendo, lo que hizo en el Maurice Reveló, lo que ha hecho con la selección y verlo pasar por ahí cuando está teniendo un buen momento es como que wow, o sea, no me voy a poder tomar la foto pero tengo el momento, la oportunidad de hacerle una pregunta. A mí me cuesta un poco también con los jugadores de Argentina porque vamos a ser sinceros, o sea, Argentina tiene futbolistas que son a un nivel muy alto entonces a uno de pronto también le gustaría sacarse una foto. En Valencia me pasó que estaba, por ejemplo, el profe Marcelo Bielsa que es un ídolo de la Premier de Uruguay y Argentina entonces ahí es cuando uno se da cuenta bueno, tengo que controlarme. Bueno, pasa Mascherano por ahí también. bueno, a Mascher tengo una pequeña anécdota. Ella lo llama el pana de Mascher, este es el pana de Mascher. No, bueno, lo que pasó con Mascherano es que yo, claro, nosotros estamos en zona mixta, él viene de conferencia de prensa y pasa por ahí, por todos los jugadores, todas las delegaciones tienen que pasar por ese protocolo de zona mixta. No tienen la obligación de pararse, de declarar. Entonces Mascher ya venía de conferencia de prensa, ya venía de atender a los medios con derechos, entonces él pasa de largo generalmente en la zona mixta y las tres veces que pasó por ahí, las cuatro veces que pasó por ahí por Valencia, dijo, no, la hacemos después. Y bueno, ya con el partido de ayer era muy complicado entrevistarlo porque, bueno, las emociones no lo permitían. Oye, qué silo, tú no lo vas a decir porque eres muy serio, Martín, pero estaban picados. Estaban picados. Ese partido estuvo muy candela. Sí, estuvo fuerte por el VAR, por la polémica, pero bueno. Mira, está con nosotros Martín Ramos, escuchamos algo de música y ya regresamos para seguir conversando con él de su carrera, de lo que ha visto el preolímpico, de lo que viene. Hay mucho, mucho, mucho para conversar. Además, esta hora no se acaba porque vamos a cerrar la hora. Tenemos unos planes de TikTok que descubrimos, que vamos a poner en práctica hoy. Andrea Salazar del Team Mega dijo, tengo un reto para los partidazos. Así que vamos a ver qué es eso. Tiene algo que ver con Dua Lipa, pero ya hablaremos de eso más adelante. 221. Vamos a probarnos su vestuario. No creo que me quede. Caracán en el 2000. Elena Rosani Ocean, Jerry D, aquí en Partidazos por la Mega. Donde sea. La Mega. Por la Mega. Aquí estábamos en una conversación de esas sabrosas que queremos tener al aire y fuera del aire y después del programa yéndonos para algún lugar al que dice, mira, hay partido de Champions en las tres, nos vamos para allá. Esa es la vibra que quiere por ratos evocar aquí en partidas. Oye, se necesitan clientes, así que el que quiere invertir acá es una inversión segura. Mira, pero si estamos hablando con Martín, aquí está con nosotros Martín Ramos, arroba martinramos tv, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. De cómo se vivió ayer ese partido que estaba bien candelita, ¿no? De cómo lo manejó el árbitro, hubo dos expulsiones al principio, o sea, uno por cada bando, además expulsan a barcos, que es el... Sí, el colorado barco, que es casi que una de las... No sé si es la figura más grande argentina, pero es una de las grandes. Sí, sí, es una de las grandes figuras junto a Echeverry, Almada, ese equipo argentino tiene muy buenos jugadores. ¿Barco viene también de jugar con la absoluta? ¿Él ya debutó con la absoluta, no? No sé, pero él es titularísimo en el Boca y creo que tiene... Lo fichó recientemente el Brighton de la Premier League y nada, es un jugador con un futuro súper prometedor, que parte rápido de Sudamérica, hubo bastantes polémicas ahí cuando se fue de Boca con Riquelme y unas declaraciones y bueno, la manera en la que se va, pero nada, estamos para hablar del partido... De la Binotinto. De la Binotinto, exacto, exacto, que ayer sacó un empate súper valioso en este preolímpico, en esta fase final que lo mencionábamos ahorita, es prácticamente a muerte súbita porque se define prácticamente todo el jueves contra Brasil y Argentina y Paraguay que se enfrentan en la primera hora. Venezuela que, bueno, que sigue invicta en el torneo. Es verdad. Y que está haciendo un gran papel de la mano de Ricardo Balinho y sus dirigidos de las Cosegovia que es una locura de jugador, David Martínez que también se está echando el equipo al hombro. No solamente el Breyan Ortega que ayer sale expulsado es un jugadorazo, la Cava, Kelsey que anota el gol. O sea, somos un equipo que está muy unido. Es lo que ellos resaltan sobre todo en esas entrevistas postpartido. Hay fe. Hay mucha fe. Te lo juro por mi madre. Te lo juro por mi madre y hay mucha fe más que nunca. La verdad que sí. Y el jueves viene un partido que va a ser una locura imperdible el Venezuela-Brasil. No, imperdible completamente. Ayer Ricardo Beliño comentaba en Zona Mixta justamente que este tipo de partidos son cada uno mundos diferentes. Sí, claro. Venezuela no puede confiarse de que no, ya le ganamos a Brasil, aquí le podemos ganar. No, Brasil va a ir con todo. Brasil perdió contra Paraguay. Y si Brasil pierde está casi que eliminado. Exacto. Van a ir a por todo con sus titulares, con Hendrick ahí, vamos a ver cómo se da, pero Venezuela también va con todo y es local, está buscando clasificar a París 2024 y hay material, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y dije casi que eliminado, porque no, si Brasil pierde está muy eliminado. Sí, sí, son solo tres juegos. No hay eliminado. Sí, muy eliminadísimo, claro. Y Paraguay ganó, depende mucho también de lo que pase con el Argentina-Paraguay para la Vinotinto, porque Brasil si pierde ya estaría... Exacto. Pero bueno, paso a paso, primero es eso, hay que sacar los tres puntos, capaz el empate nos sigue conveniendo un poquito, pero nos pone un poquito más difícil, pero... Sí, si empatan Argentina y Paraguay y Venezuela también empata contra Brasil, entonces ya queda todo prácticamente para la última fecha que Venezuela el partido es contra Paraguay el domingo y bueno, hay una Argentina-Brasil ahí que también es un partidazo. Mira Martín, gracias por lo de partidazo. La marca va calando, hermano. Partidazo y partidazo. La marca va calando, pero preguntita, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a ver fútbol en tu día? No, bastante, La mamá te cae, Dios mío. Yo lo que felicito porque Martín convirtió y que mamá, estoy viendo fútbol y es mi trabajo. Sí, y es trabajo y es el que me fregó, es el que me ganó una. O sea, es que me gusta ver muchos resúmenes también, porque a veces para ver más cantidad de partidos es mejor ver resúmenes a ver obviamente el partido completo, aunque tú un partido completo, analizarlo es muy bonito y creo que en el campo aún más, por ejemplo, en el preolímpico allá en Valencia fueron 14 días de partidos, bueno, intercalados, pero ahí estuvimos viendo todos los partidos de esa primera fase y eso te permite ampliar tu conocimiento. O sea, por ejemplo, en los partidos allá en Valencia conocí a jugadores que nunca, nunca ni siquiera los había escuchado. Claro. por Paraguay hay un jugador que me llamó mucho la atención que se llama Diego Gómez que el pana juega en el Inter de Miami con Messi y vino aquí al Misael a jugar y se carrió prácticamente a su selección y hoy los tiene luchando seriamente por esa clasificación a París 2024. Paraguay a la calladita está haciendo un gran torneo. ¿Cómo se llama el chamo? ¿Ves? Tú me estás poniéndome en el mapa también jugadores que no sé. Diego Gómez juega en el Inter de Miami con Leo Messi y es el capitán de esta sub-23 de Paraguay. Voy a ponerle el ojo porque vamos a vernos con ellos el domingo. Así como para nosotros es un privilegio tenerte y saber que a pesar de tu temprana edad te has tomado con mucha seriedad la comunicación deportiva y que te estás formando para hacer cada vez mejor y que lo estás haciendo a un nivel muy cool y qué bueno que has encontrado el apoyo tanto en la familia como en las posibilidades de poder hacer esta chamba desde tan chamo y tenerla tan clara. Es una maravilla. Recuerda por favor las redes y donde la gente puede estar pendiente. No, muchas gracias. Gracias muchachos por la invitación. Mis redes son arroba martinramostv en Instagram, Twitter y TikTok y bueno mi YouTube que también monto mis contenidos con un poco más de retraso pero ahí estamos sobre todo generando contenidos rápidos en Instagram, TikTok y Twitter martinramostv. Bueno y sigue por ahí que vas por buen camino. Nosotros esperamos contar contigo lo que te decimos cada vez que te pases por aquí por Caracas porque qué decirlo Martín vive en Valencia. Pero bueno algo nos dice que en algún momento ya su carrera lo va a ir acercando más y más. Bueno cuando termine el cole ahí Sí, dale tranquilo dale tranquilo hombre a ellos. Esa que no ha terminado el colegio. Exacto. Dale con calma muchachos. Gracias. Pero bueno estamos felices Martín. No, gracias. Nos vemos pronto muchachos. Seguro. Nosotros muchas gracias. Lo agradecemos escuchamos música. Kanye West con Jamie Foxx Esas gold diga She takes my money She takes my money She takes my money ¡Gracias!